Es un día muy emocionante para todos los clubes y para todos los jugadores. Son buenos momentos y esta es la parte más importante de la temporada. En un mes tenemos la oportunidad de luchar contra la Liga Champions y la Liga Espana. Solo podemos decir que estamos muy emocionados y listos para el desafío. Los jóvenes son emocionados y nerviosos para el juego. No han estado en esta situación antes. Tienen que traer esta sensación de que la primera vez que haces algo. Tenemos que trabajar juntos. Para mí, personalmente, estoy disfrutando este momento. Quiero vivir en el presente porque es probablemente el momento más emocionante desde que he llegado a este club. Quiero disfrutarlo. Creo que nos aproximamos cada juego como si es una final. Sabemos que si no ganamos el próximo juego, quizás el próximo. No importa. Así que esta es la mentalidad que tenemos desde el primer día. Y ahora llegamos al final de la temporada. Y ahora tenemos la final. Estamos preparados para el juego. Estamos listos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos, o creo que sabemos, lo que vamos a enfrentar mañana. Y espero que el juego sea mañana porque estamos muy emocionados y listos para el juego.